Saludos señores, saludos. Ustedes saben que no acostumbro a este tipo de vaina, pero con estos bucasonidos que hay en el medio uno tiene que hacer su video para aclararle a la gente. Me da pena que Felipeña, frustrado del humor, que como está viejo y explotado, y no por lo viejo, porque el Chespirito era viejo y ahí era que daba risa, que está explotado, vago, haciéndose pasar por cristiano, que no es cristiano nada, no es cristiano nada. Porque todo el que va donde un compañero a la casa a burlarse, miren cómo vive Malgaro, miren cómo vive Luciola, para buscar a Biu, entonces usted no es cristiano, mi hermano, usted está relajando con Dios. Así que usted sabe que usted me llamó a mí para una entrevista y le dije que no, porque usted lo que quiere es burlarse del compañero y yo no vivo mal, no vivo bien, pero no vivo mal, o sea, no vivo en un callejón. Le voy a decir una cosa, mi hermano, no engañe a la gente, no engañe a la gente, usted es un falso cristiano, usted no es cristiano porque el que se burla de un compañero por la situación. Ahora usted se ha inventado una lista, ahora usted se ha inventado una lista donde dice usted, señor Felipeña, que le he respetado siempre, pero coño, uno explota. Usted sabe que le he respetado siempre, por su trayectoria, por lo que hizo, que ya no está haciendo nada, simplemente con un teléfono, haciendo entrevistas para buscar a Biu, para buscarse su comida. Usted no puede sacar una lista, tengo un listado de los humoristas que se van, de telemicro, siempre tú te estás inventando una vaina, siempre tú sabes más que el canal, es una cosa increíble. Tú sabes más que telemicro siempre, siempre Felipeña te está inventando una vaina, ahí tiene un listado que se va de que Boca de Piano, que lo van a cancelar, que van a cancelar a Duany Pérez, que van a cancelar, creo que a Daniel, que van a cancelar a Chaniel, a Chanel, perdón, Chaniel es mi hijo. Él tiene un listado de 14 comediantes que se van, por telemicro va a sacar los programas de humor entonces, porque si en ese listado está Boca de Piano, está Danielito, está Chanel, está Duany Pérez, Paco creo, no sé cuáles más tú metiste ahí. Diablo mi hermano, pero usted, usted no tiene oficio, póngase a, póngase a jugar con un palito y tierra y no engañe a la gente diciendo que usted es cristiano, no, usted no es cristiano, nada. El cristiano que tiene buen corazón no inventa vaina mi hermano, usted se inventa la cosa. Ahí voy con mi hermano Chucky Núñez también. Chucky dice que le da pena, le hace un llamado al señor Gómez Díaz, que le da pena, que piense bien a quién va a votar, porque hay comediantes que si lo votan se van a tirar del puente. Pero si tú no te tiraste del puente Chucky, si tú no te tiraste Chucky, porque tú la única entrada que tú tenías era telemicro, recuerda que a mí me votaron de telemicro una vez y tenía cinco trabajos. ¿Sabes qué significa eso? Que yo soy un fajador, porque tú dices que ahí hay de la nueva generación que si lo votan se van a tirar del puente. Mentira mi hermano, si usted no se tiró no se va a tirar a nadie, porque usted la única entrada que tenía era esa y ahora está fajado en tu canal de YouTube, te felicito, pero no está esperando a nadie como tú dices. Aquí estoy en la bajadita esperándolo como con esa vaina de que votenlo, votenlo. Si no votan, no votaron. Lo único que nosotros tenemos en telemicro es la puerta para entrar, mi hermano. Eso es de Gómez Díaz, eso no es de nosotros ninguno. Tú tenías 30 años y pico y te votaron. Entonces no digas que los que estamos ahí no estamos preparados para vivir. ¿Qué tú sabes hacer? Dime. ¿Qué tú sabes hacer, Chucky Núñez? Que no sea chiste, dime. Te digo lo que yo sé hacer, yo te digo. Yo soy un fajador, así como tú me ves. Yo he hecho de todo en esta vida, mi hermano. Yo estoy preparado para vivir, y no del humor, para que tú estés claro, y no del humor. Yo estoy preparado. Ahora tú no. Ay, hombre. Chucky Núñez, me da pena. Te quiero, pero me da pena. Digo, haciéndole un llamado a Gómez Díaz. Que tenga cuidado aquí en Bota. El cuidado tenía que tenerlo contigo. Y a mí lo que me duele es que yo no hace una semana estaba hablando con Miguel Alcántara, diciéndole que tú haces falta en el reperpero, que te meta. Y si no es así, Miguel Alcántara que me demienta. Y tú esperando en la bajadita, como alegrándote de que voten, que voten. Si votaron, votaron, mi hermano. Por eso ustedes, como tienen una vaina siempre con lo de la nueva generación. Porque nosotros no hemos mantenido, por lo menos no hemos mantenido. Ustedes no se mantuvieron, no supieron. Porque yo voy a Telemicro como con 60 sacos, 60 pelucas, 60 bigotes, y trato de inventar. Ustedes van con el mismo colochecito a hacer un programa completo. Y por eso la gente no lo asimilaba. Porque no se disfrazaban, no le hacían personajes, no le hacían la mueca a la gente que tenían que hacerle. Entonces, Chucky Núñez, yo sí estoy preparado para que me voten de Telemicro. Y sigo viviendo, para que usted lo sepa. Y se le quiere nada personal, pero tengo que aclararle a la gente que no es como tú dices, que si nos votan nos vamos a tirar del puente. Usted se equivocó, mi hermano. Si tú no te tiraste, ¿quién se va a tirar, Chucky Núñez? Señores, que la pasen bien.